Dos exfuncionarias panistas que trabajaron con la alcaldesa de Monterrey denunciaron presuntas irregularidades incurridas en la gestión de Margarita Arellanes como delegada de la sede Sol en Nuevo León. La queja fue presentada un día antes de concluir una administración saliente y motivó una solicitud de auditoría para investigar diversas anomalías. La acusación es por presuntas encuestas falsificadas, firmas apócrifas en documentos y anomalías administrativas. Una de las denunciantes fue la exdelegada Yolanda Villarreal, colaboradora del senador Raúl Gracia y madre de Mauro Guerra, operador político del legislador Albiazul. Un día antes de concluir su periodo de encargo, ella pidió al órgano interno de control de la sede Sol auditar las cuentas que dejó el ex subdelegado administrativo Lauro Horacio Treviño, cuando encabezó esta área. La petición de la panista llegó en este oficio del 31 de octubre de 2012, un día antes de ser sustituida por la también panista Silvia Nancy García. Villarreal informó que el subdelegado había renunciado luego de haberse detectado documentación sin firmas, procedimientos incompletos y rúbricas aparentemente falsas. Este es el segundo ex subdelegado que trabajó al lado de Arellanes que ha enfrentado acusaciones. El otro es Miguel Ángel Treviño, actual secretario de administración regio, investigado por la Secretaría de la Función Pública, por un posible daño patrimonial. El mismo día en que fueron comunicadas las anomalías al órgano fiscalizador, otra ex colaboradora Albiazul comunicó más irregularidades. Patricia Alejandra Lozano, ex subdelegada de Desarrollo Social y Humano de la sede Sol, comunicó inconsistencias en el cumplimiento de un contrato para levantar más de 27.000 cuestionarios en municipios rurales. El proveedor se encargaría de recorrer las localidades y aplicar las denominadas Cédulas Únicas de Información Socioeconómica o CUIS a beneficiarios del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. Sin embargo, la denunciante reveló que se detectaron inconsistencias en el 73% de los trabajos entregados por el prestador de servicios. Por esta razón, la extitular declaró improcedente el pago de casi dos millones de pesos que la sede Sol de Nuevo León realizó para cubrir este cuestionado contrato.